Sabes cuánto tiempo llevo esperando el día que al final pueda ver tu rostro y escuchar tu voz Muchas veces caminé y con toda mi alma te busqué probando el engaño y la falsedad Y tú esperabas verme llegar decir lo que tanto anhelas escuchar Yo busqué a alguien como tú y no encontré a alguien como tú Y al final fue que pude entender y aceptar que no, no hay nadie como tú Sabes cuánto tiempo llevo anhelando la felicidad Ese gran regalo que solo tú das Oh, muchas veces caminé, yo perdido andaba y te encontré No me rechazaste, me diste tu amor Y tú me enseñaste toda la verdad Y yo un poema te quiero regalar Yo busqué a alguien como tú Y no encontré a alguien como tú Y al final fue que pude entender y aceptar que no, no hay nadie como tú Y al final fue que pude entender y aceptar que no, no hay nadie como tú Y al final fue que pude entender y aceptar que no, no hay nadie como tú No, 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 no lo hay No, no hay nadie, no hay nadie como tú No, 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 no